Que guapo, tu todos los tubos, niño Guau, 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 guau Otra que no sé ni cómo la he hecho Yo me he dejado llevar Me estampo Déjame ganar esta carrera, por favor, Lucas Hola, pero si no he escogido ni coche, tío Se me ha ido la olla Te ha puesto uno bueno, seguro Yo creo que tengo, de hecho, el mismo que el que tengo delante O sea, que bueno A mala somos dos jugos Lucas No, 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 está bien, es de que tú sabes Aquí no me inspira confianza Y vosotros, tómalo ¿Cómo te pillé, Tocosa? Es que no, Tocosa Qué risa de cabrón tiene ¡Hijo de puta! Es una risa de hijo puta, eh ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Madre mía, ¿a quién pasa? ¡Huy va! ¿Dónde voy? ¡Qué bien, qué bien, Cris! ¡Me voy a caer! He cogido el punto, he cogido el punto No pasa nada El Lucas va ahí calladito Como una putilla Me ha puteado una, tío Antes Solo A mí solo No voy a pillar por eso No, no, pero si nos tienes ahí, cabrón Y ahora nosotros empezamos la parte divertida no no aquí hay que hacerla a tope ya que si salgo volando salgo volando nada pues salimos volando igual mira ves así así se hace esto me pasa por hablar si es que soy gilipollas si es que me pasa por hablar precisamente esta moto tampoco es que sea especialmente divertida de conducir a no ser de que la hagas eso a tu cosa es que con una moto no puedes bloquear me ha puteado ahí la carrera me cago en mi puta vida vamos vamos cago en la hostia puta tío cuidado aquí vamos a ir a toda hostia que me ha dado quien me ha dado no hijo de puta venga tío se me ha quedado aquí enganchao me cago en su puta madre lo he visto ahí perdido al pobre no me se me ha ido, tío. Espérate, espérate. Tocosa, estás ahí, tío. Ya viene el tercero, tú. Va, va, ohana, 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 ohana de calle. Y mi gonse de sangre. Cierra, 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 cierra. No, 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 no. Estaba preocupado, estaba preocupado de quedar el segundo que me adelanta.